Recordemos que vamos a ser muchos millones más de colombianos utilizando al mismo tiempo las redes que normalmente se pueden distribuir durante el día en su uso. Así que pensemos cada vez que estemos conectados si realmente tenemos que estar conectados para la tarea que estamos haciendo. Tratemos de trabajar muchos temas fuera de línea y después solamente compartirlos cuando estén listos y cuando sea necesario. Si nosotros todos hacemos un uso responsable de redes, seremos una comunidad mucho más digital que habremos ya utilizado las herramientas tecnológicas posiblemente nuevas que no conocíamos antes, pero de una manera responsable y una manera racional.